La escuela de Perú ¡Ei, up! ¡Ei! ¿Qué es eso? ¿Qué me estoy haciendo? ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy, pega! ¡Soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! ¡Eh, don! ¡Eh! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! El hiver, a partir de noviembre, que me muevo todo el lujo. Y en pie, en vila, en vila que hay suerte, que pasa el año rompiendo los ojos de Mando, en velo y escas, y que fila, que mierda bien el mundo, y el mundo también que me mierda más yo. El problema que arriba en Mando, que se arresta. ¡Ya! Ellos de re, ¡tut, 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 ¡tut! Ya sabes por esta que se arrestan, por lo que me prenen en foto. El mes de junio que he puido el hiver, el hiver, que se muere un mes, en que cinco de juliet, cuatro, cinco, seis, que depende del tiempo, y después que fui así, en que ahora fui de septiembre. El mes de junio que venga a reír, el mes de junio que el atletas, y la mano que le den, ¡suscríbete! 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 así que lo chicoré ¿no? yo dos una pasera dos 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 que me lo giren así, ¿ves? y después vas a ver eso y nos pasa ¿qué voy? cada burguía que calé más a Ginevres y que calé a tuas así y a tuas que se estén a la torna a luma a la cola y la leña así en un bosque a un kilómetro y la portaba a su espalda un día y se la van a dejar y se la van a dejar ya oh pop, 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 pop ah va la el café aquí está ahora que acabo de morar que todo, que se mueve a todos y la chicoré y el café que se mueve a todos Es que acabo de mirar dos a menos, te pasa a arribar el mar, el café y la xícora, ¿eh? Y ve de esto que demora un húnz. ¡Voilá! El café que hay ahí, ¿eh? La receta del café es que está donde pasará difícil, ¿eh? ¡Venme ahí! ¡Voilá! ¡Sai gustar, Quiro! ¡Que lo voy a beber, cuando cao, es tuve! ¡Sai, ¡sai, sí! ¡Sai, ¡sai, sí! Soy de Venguta a Ullé, pensé que debí estar en el barrio, pero me quedé todo pequeño, quedé todos los ojos, que era fácil, y que era un placer. Y cuando el padre partíba en cursos, que veía y dices a la madre, y aquí te, esta mujer que había Ullé, esta que había de un niet, que las conocí, que veía y rué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ves? Es que son por aquí, te ha pasado los ojos del mundo, ¿eh? ¿Cuándo es yo? ¿Qué ves? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!